Esloras, vas a ver barcos, auspicia los que saben Náutica Recalada, confianza y calidad Baterías Detroit, desde 1952 junto a la Náutica Argentina En los arroyos, en los ríos del Delta, tenemos lo que se conoce como zonas de privilegio Para determinados deportes o actividades náuticas ¿Qué es una zona de privilegio? Tenemos una zona, por ejemplo, que puede estar limitada para el fondeo Como lo que estamos viendo acá Una zona donde está privilegiada el fondear, anclar y pasar el día Ahí, en estos lugares, como estamos ahora en la boca del río San Antonio Es donde tenemos que navegar despacio Respetar las maniobras de las demás embarcaciones que están alrededor No generar olas También tenemos que tener presente que en épocas de verano Como ahora puede haber gente nadando, bañándose Entonces, siempre hay que navegar despacio Otras zonas de privilegio puede ser el remo Muchos arroyos pequeños del Delta tienen privilegio los remeros Es donde ellos desarrollan sus actividades de remo Otra zona de privilegio puede ser el San Antonio En proximidades del río Dorado, del arroyo Dorado Ahí tiene privilegio el esquí acuático, el wakeboard y ese tipo de actividades También existen zonas de privilegio para la vela Para la vela ligera, la vela deportiva ligera O los veleros grandes O sea que tenemos que tener presente lo que digo, privilegio No que no está permitido hacer otra cosa Sino que tiene privilegio la actividad que está delimitada Eso lo delimita la autoría marítima Que es la Prefectura Navarra Argentina Mediante disposiciones o ordenanzas marítimas Que son las que determinan dónde están esas zonas de privilegio También existen ríos, como por ejemplo el Paraná Mini Donde está permitido la velocidad libre Si queremos salir con nuestra lancha a probar la velocidad que da Porque tenemos un motor muy potente Y una lancha de alta competición Perfectamente lo podemos hacer en el río Paraná Mini Que está pensado, digamos, no el río Sino existe una zona de privilegio para alta velocidad No quiero olvidarme tampoco de mencionar los ríos del Delta Donde tenemos tráfico mercante Como puede ser el canal de vinculación, el río Urión, el canal Honda Tenemos tráfico de cabotaje Ahí nos vamos a encontrar con embarcaciones de un importante porte Que por supuesto van a tener prioridad por sobre nuestra navegación Porque están navegando en aguas restringidas Y por último, no quiero tampoco olvidarme de donde navegan los ríos importantes Donde navegan los buques de ultramar Los grandotes, los paquetes, como le dicen muchos El río, por ejemplo, Paraná de las Palmas El río Paranaguazú Y el río Paranabrago Estamos hablando de barcos de 200, 300 metros de eslora Con mucho calado Que tienen que navegar indefectiblemente dentro del canal señalizado Entonces, por más que nosotros vengamos a estribor o a bor Ellos siempre van a tener prioridad de paso Porque están con lo que se conoce como maniobra restringida En donde podemos decir, entre comillas, que ellos tienen privilegio por sobre nosotros Como siempre digo, tenemos que anticiparnos a los acontecimientos en el agua Así como lo hacemos con el vehículo En el agua, mucho más Entonces, tenemos que estar atentos a lo que estamos haciendo Y donde nos estamos dirigiendo En que zona estamos navegando Para poder determinar con suficiente antelación Teniendo en cuenta siempre lo que decimos Que en una lancha no tenemos freno La propia lancha se mueve Y el agua también se mueve Y eso hace que todo un poco sea más difícil de dominar Auspició este segmento Náutica recalada Confianza y calidad Baterías Detroit Desde 1952 Junto a la Náutica Argentina